Quiero también presentar que está en el estudio el señor Miguel Ulises, que es cantante, compositor y músico. Funda en el 95 un grupo de rock, Cetros, aquel que acaba de llegar recientemente de Cuba, lo reconoce. Y acaba de componer su última canción que se llama Señora Libertad. Y está muy relacionado con el trabajo de Corzo, porque le estás haciendo, Señora Libertad, esta canción es un tributo a los presos políticos. Exactamente. Específicamente a Bicet, que es uno de los más queridos y más conocidos que hace tanto tiempo que no vemos a Bicet. Cuéntame, tú que eres joven, no necesariamente viviste esta época, tú eres el hombre nuevo. ¿Por qué tú le escribes una canción, Señora Libertad, a los presos políticos? Ante todo, gracias por la oportunidad de mostrar mi pequeño grano de arena para toda esta gente que sufre y que sufrió. Pasé mi tiempo en los años 90, varios años de entra y sale dentro de las prisiones. Ah, también, tú caías preso, ¿por qué? ¿Por portarte bien? Sí, 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 claro, sí, asociación ilícita, en fin. ¿Peligrosidad? Sí, no, simplemente las otras veces sin ningún tipo de motivo ni causa. Tres, cuatro meses y fuera. ¿Y con quién, con quién tenías esa asociación ilícita? No, no, con muchas, con personas de los derechos humanos, con que algunos, yo tenía un oficio que había aprendido de mi padre, que era mecánico de máquinas de escribir, y le reparé una vez o varias veces la máquina de escribir a alguna de esta gente. Ah, qué delito. Y entonces, ¿quiénes son? En fin. Y ya los años posteriores, pues fue nada, sin un pero y sin nada. Tres meses desaparecido, sin mi familia saber nada, y después, perdónes, disculpes. Entonces, es un poco lo que yo viví. Tres meses sin tu madre saber nada de ti. Sí, sí, y mi esposa pensaba que me habían matado o que me habían desaparecido, ¿no? Fueron cuatro años en eso. Entonces, un poco lo que pasé, un poco más lo que vi, porque vi demasiadas atrocidades. Y también la historia, he leído siempre, he sido buscador de la historia, sobre todo de la cubana, y me toca mucho los presos de los 60, de los 70 y los de ahora también. Entonces, esta canción es una canción realmente dedicada a la señora Libertad. Estamos buscándola todavía, la señora. Sí, ¿qué pasa? El coro dice, no de derecha ni de izquierda, esta es una canción de amor. Habla alguien que encerrado grita al mundo su amor. Amor del bueno, amor sin freno. Amor a la preciosa inmaculada y mil veces violada, señora Libertad. Lo hago así porque siempre que se habla de las dictaduras de izquierdas, pues no son dictaduras más o menos, ¿no? No, pero lo que estaba diciendo él de que el gran estadio de Pinochet, lo se conoce hasta en Suecia. Exactamente. Sabíamos que Pinochet metía a los disidentes y los ametrallaba. Pero Fidel Castro utilizó la ciudad deportiva en el año 61. Claro. Cuando hizo la regla de Girón para colocar allí centenares de personas. Con información no hay. Porque eso lo ha hecho siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa y los voy a dejar entonces con el videoclip de señora Libertad de este muchacho que acaba de llegar al exilio y que en el 95 formó un equipo de rock o un grupo de rock en Cuba y que entraba y salía de la cárcel como tantos otros. Medio millón de cubanos han estado en cárceles castristas en estos últimos 50 años. Ya regreso. Medio millón de cubanos. Medio millón de cubanos. Amor del bueno. Amor sin miedo. Amor sin interés. Amor sin freno. Amor sin freno. Amor sin freno. Wow, Ulises, la diferencia que hay entre los presos que estuvieron con este sacerdote y los que estuvieron contigo. Tú que eres el hombre nuevo, no el rebelde. Bueno, un rebelde, hombre nuevo, rebelde. Sí, sí, sí. Yo creo que no hay ninguna diferencia. La diferencia es que los años van pasando y la dictadura es más larga. ¿Las cárceles lucen igual? No, creo que tampoco. Digo, yo no estuve en el 60, pero creo que tampoco, creo que mucho peor. Mucho peor. Y por lo que veo y lo que me dicen ahora, mucho, mucho, mucho peor. Yo creo que gracias al trabajo del instituto, gracias al trabajo de tantas organizaciones. Y a ustedes. Y esperemos que este año que se marca el quinto aniversario, el mundo se despierte un poco más. Que sepan los hermanos latinoamericanos que en realidad el pueblo cubano sigue sufriendo. Muchísimas gracias. Y los dejo entonces con el videoclip de Señora Libertad. Y más adelante vamos entonces a hablar de los hermanos latinoamericanos indocumentados en Estados Unidos. Las penurias que también tienen que pasar. Ya regreso. No es de derecha, no es de izquierda.